Los eventos que hay, Ander Racer, recuerden que este de una manera distinta, una forma diferente de poder disfrutar este gran hipódromo camarero, apuesta a los tuyos, Erwin, que es un placer de este campeón, Erwin Rodríguez, nuestro presidente, a nombre de nuestro presidente, de todas las personas que elaboran en este gran hipódromo, es un placer tenerlos a todos, recuerden que también va a estar con nosotros la música de Melina León, y prepárense para el Ander Racer, que es también el tercer domingo de cada mes, un poquito de rock en español, música de jangueo para todos los gustos, complacemos en este gran tarima, en este gran ambiente, del hipódromo camarero, que invito a que todas las fotos y videos que usted tome esta noche, la compartan con nosotros, a través de arroba camarero PR, nos buscan así a través del Facebook, a través del Instagram, para que compartan todos los videos y voten con nosotros, yo soy el gánico con el tarima, buenos días compañeros, le damos un fuerte aplauso a la música de Moncho Núñez. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, directamente desde Teatro Breve, le damos ese gran aplauso a nuestro gran amigo, Pinto Blaine. ¡En la que hay fórumos camarero! ¡Vamos! ¡Una bulla! Señoras y señores, bienvenido a la hotel party de 90 Races. Tú me conventes, todo el amor es la vida de mi amor Tú me conventes, todo el que hace el amor Tú me conventes, pero de esto es, todo el que te quito pensar No me conventes, todo el que hace el amor No me conventes, no me conventes, no es suficiente Si no te quito a la hora que guía, en la vida de tus manos Y es verdad, es mi vida que nací, yo viviré en tu comienzo Porque tú, pero no sé por los hombres, que la vida y la muerte es diferente Y yo quiero ser un padre por tu nombre, porque yo seré en tu comienzo Tú eres un cliente, tú eres un cliente, tú eres tú Abrecamos el héroe de la muerte, abricamos el mochero ¡Bien! ¡Bien! Abrecamos el héroe, no la bailaría ¡Bien! 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 Abrecamos el héroe de la muerte, abricamos el héroe de la muerte Caminaré con la vida de tu mano y descartaré con la vida que es la tía. Viviré en tu amor y en tu amor, porque yo quiero cosas sobre el noche. Pero mi vida es diferente y yo quiero ser fuerte por tus ojos. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Saquen las cámaras ahí Saquen las cámaras ¿Quién es? ¡Winner! ¡Oh Dios! Un privilegio, mi gente, estar aquí A ver esta actividad Abrimos el show De Melina León Mejor, es mi favorita Así que esta noche esperamos que nuestra música se haya sonado Levanten las manos Lo que llaman el Salón Villafreal ¡Oh Dios! ¿Cómo está el viejo aquí? ¡Ah! ¡Los maté el sol! ¡Ay! ¡Serios! ¡Hacienda con triplo! ¡De ahí te corría en otro lado! ¡Guau! ¡Mister Maldine! ¡Ah, diablo! ¡Señora y señores! ¡Continuamos, venimos a cantar y ustedes la pase vieja Nuestra bailarina que hace Venimos con mucha música para todos ustedes Y este próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Es la fuerza! ¡Y no es el pago! ¡Es la fuerza! ¡Voy! 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 Y me tienes un loco 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 y Y te tengo loca, y te tengo loca mami Vaya graba y la suerte, ponete Recuerdo, recuerdo Ay mi madre Oigan, pero que cumple el año ahora en agosto, que me van de esa mano Me enviaron aquí de una rota, verdad, de una joven que cumple Ella está aquí, y ha venido desde Argentina Sí señora, desde Argentina Ay, 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 ay Lleguenme el saxo ahí, el sonido de los saxos, los muchachos, ¿me están escuchando bien? Los saxos, ¿me están escuchando bien? Perfecto, a cambio ya pasa caballo Así que, llegan esas cosas, esas mezclas Déjame ver, Dios mío, qué fuerte me escribió esto Ajá, aquí está, aquí está el saludo El saludo para Mayra Medina Mato, que está cumpliendo años en el día de hoy Muchas gracias, producción mañana, ya que me he visto lo medio Mi señora, está cumpliendo años mañana Así que, le damos los besos muy grandes Y esperamos que la música nuestra siga de su agrado Este tema que viene a continuación, ojalá que nunca haya pasado a usted Porque uno rompe una relación y después, está el cuchichero Que si aquel dijo, que si por culpa de aquella, que si aquel no Escuchen esto, me dice así, no vean Gracias, distribution de acogéns, ojalá que no ha pasado a shut up ¡Suscríbete al canal! ¡Y aquí está, aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no era nada de inspiración Ya que nunca te voy a hacer que no falte en tu corazón Ya que nunca te voy a hacer todo este video que pasó Que regaste lo que es tu vida, que regaste por tu amor Que regaste lo que es tu vida, que regaste por tu amor ¡Ay! ¡Eh! 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 Ya que nunca te voy a hacer engineering cuando se pudiera Que regaste la acción tu vida, que regaste por tu amor ¡Si te voy a hacer la victoria que grababa mi inspiración?! Y esa parte de memoria que ngh� ojalá fue en tu corazón A mi lado me dejes ir, pues el dinero que es amor, que me yapté lo que es tu vida. A mi lado me he hecho un mes, y yo me lo he hecho a mi. A mi lado me he hecho un mes, y bien besado. ¡A mi lado me he hecho un mes! A mi lado me he hecho un mes. ¡Ja, ja, ja! No te haces por tu amor No te haces por tu amor No te haces lo que negaste Y que tu vida nunca pasó No te haces por tu amor Y que tu vida nunca pasó No te haces por tu amor 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 ¡Boma! 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 ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! ¡Vamos! ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! esta noche está espectacular me lo habían dicho, no lo creía y lo estoy confirmando, el calor está del calor el calor está del calor, pero hay que hacer el trabajo si ustedes están allá tranquilos, yo no sé por qué no están bailando muchos con cerveza hermano, muchos con salvador hermano y nadie me dice concho, a quien, suave, esa pelina está ahora es mala porque después, quien detiene al pesado no hables de ese hombre hasta ahora vamos ahora con un temazo que ustedes conocen y quiero que todo el mundo lo bailen porque este es un tema que no sabe esto dice así, y yo sé que ustedes la conocen y yo sé que la van a bailar cuando quiera el director, nos fuimos, todo dice así vamos yo no sabía que te bailaba yo no sabía que te bailaba por eso no, no le invitaba por eso no, no le invitaba por eso no, no le invitaba y yo no, 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 Espesó pa' estados, espesarima, espesó pa' estados, espesarima Y cómo es, y cómo es, y cómo es, y cómo es ¿A quién le pide? Si lo pidieron, ¿a quién le pide? Si lo pidieron No se lo olviden, me amistaría, ay no se vaga, que a mí no viene ¿Dónde están las mujeres liberadas? ¿Dónde están las mujeres liberadas? Y ahora lo que viene es ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mamita, tú no me vete, pues soy mi cuerpo, cada vez que yo te quiero ver. Desnúdate, mujer, así te quiero ver. Desnúdate, mujer, porque aquí yo te quiero ver. Desnúdate, mujer, así te quiero ver. Yo te entusé, te entusé, te entusé, pero mamita, yo te quiero ver. Desnúdate, mujer, así te quiero ver. Yo quiero verte, yo te entusé, así te quiero ver. Desnúdate, mujer, porque aquí yo te quiero ver. Desnúdate, mujer, porque aquí yo te quiero ver. Desnúdate, mujer, así te quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba, mi gente! ¡Namitos, venid a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! vamos arriba oiga tremendo rey de rey se oye 10 veces que llegó aquí la estrella el astro el astro se une espera que me troco el texto y ya toco el dinero me va a ver me va a cojar a mi vamos 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 mamito que dice así aquí en el win llegó aquí en el win llegó para la tarima para la tarima de los win hay que irme acá vamos a cantar hay que irme acá vamos a cantar llegó aquí en el win hay que irme aquí en el win oiga me tengo la competencia hoy quiero cantar le pido a mi gente yo soy de Carolina mira, mira, mancho yo soy mejor que tú yo soy mejor cantante de Camila soy yo venga, manita y que te quiero y vamos a votar como un chavo luches que soltaron los caballos le aplauso a Willy le aplauso a Willy es la cosa Willy es hombre del pueblo ahora respira vamos arriba que ya me invito a irme por ahí que ya me invito a irme por ahí no 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 me invito a irme por ahí Conmigo me he quedado en el día Y en todo lo encuentro es la diferencia Y en todo lo encuentro es la mujer Es un sagrado Y aquí me he rotado Cada día Y aquí me he venido Pero me pudo para ti Y aquí me he rotado Y aquí me he rotado Para ti Y aquí me he rotado Y aquí me he rotado Y aquí me he rotado Por el buen día Y aquí me he rotado Y aquí me he rotado Aquí te voy a contar tu amor, de lo que te ha dicho de tu mirada Y un hombre que a ti me ha dicho, a mi amor y a mi amor A tu mamá, oh ya, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago, y yo te lo hago Y yo te lo hago, y yo te lo hago, y yo te lo hago, y yo te lo hago